Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo a Zara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a dar tres trucos para mejorar las sombras en lettering, así que muy atentos que allá voy. Uno de los errores más comunes que veo en lettering es la mezcla de sombras a izquierda y a derecha. Esto la verdad es que no tiene ningún sentido, porque si la luz viene de un lado, la sombra tiene que estar al otro. Por ejemplo, si la luz viene de izquierda, la sombra se tiene que proyectar a la derecha. Como veis, cada trazo tiene su sombra a la derecha. Si no tenéis claro cómo hacerlo, os dejo por aquí este vídeo, en donde os enseño a hacer todo el alfabeto con las sombras a la derecha. En la caja de descripción del vídeo tenéis el enlace. Por el contrario, también podéis decidir hacer las sombras a izquierda. Si la luz viene de la derecha, las sombras se proyectan a izquierda. ¿Veis? Cada trazo tiene su sombra a izquierda. También tenéis un vídeo donde dice todo el alfabeto con las sombras a izquierda. Tenéis el enlace en la caja de descripción del vídeo. Nunca, nunca lo hagáis a ambos lados, porque es un sinsentido. Es como si viniese la luz de ambos lados y eso realmente no puede ser. Si viniese la luz de ambos lados, al final no habría sombra. El segundo truco es que, al menos al principio, hagáis las sombras con un color clarito. Por ejemplo, si la palabra está escrita con un morado, pues haced la sombra con un lila clarito. O como en este caso, si está con un azul oscuro, pues la sombra a un azul clarito. O como hemos visto en este ejemplo, también lo podéis hacer con un gris claro. Al principio os va a quedar mejor. Aquí tenéis la otra opción, que es hacer la sombra con un color oscuro. Y al principio va a costar más que os quede bien, que os quede pulido. Eso sí tiene la ventaja de que hace más efecto de profundidad. Pero hacedme caso. Al principio os va a quedar mejor así. El tercer truco es algo muy sutil, pero que se va a notar muchísimo la mejora. Si os fijáis bien, es realizar una línea blanca entre el trazo y la sombra. Va a quedar mucho más pulido y con un efecto increíble. Aunque en la realidad no haya una línea blanca entre un objeto y su sombra, es un truco que hace que nos quede mucho más nítido y que adquiera también cierto relieve. Lo podéis hacer con cualquier bolígrafo de gel blanco. Yo tengo aquí el uniball signo, pero también lo podéis hacer con el jelly roll de Sakura o con cualquiera que caiga en vuestras manos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, me podéis dar un super thanks. Es el botón que tiene un símbolo de dólar dentro del corazón. Y también, por supuesto, thumbs up, pulgares arriba. Y os suscribís a mi canal. Le dais a la foto, a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con mi nuevo curso de lettering. Y por aquí una lista de personas que forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si vosotros también queréis, le podéis dar al botón únete ahora y ver las ventajas. Muchas gracias por ver este vídeo y a practicar.